A propósito de esto, Ruth Luque, la congresista del Partido Juntos por el Perú, mandó un oficio al Congreso indicando que no formará parte del duelo nacional y pide realizar sus actividades congresales con normalidad. Bueno, que no participe del duelo a mí me parece bien, pero no tendrías por qué decirlo. Ciertamente, en el Perú no todos estamos de duelo. Es una cuestión de Estado y de gobierno, pero si hay que respetar como hay que respetar el dolor de quienes sienten esta partida en el corazón, pero no todos estamos de duelo. También eso me queda absolutamente claro. Pero lo que ha pedido Ruth Luque es que sí hayan las actividades. Aquí está la comunicación, es un documento que ha firmado, es un oficio. Dice, 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 debo informar que como parte de mi función congresal tengo programado para el día viernes a las 3 de la tarde la audiencia pública sobre fusión o reorganización del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables en el Congreso. Por ende, dice, no suspenderé ni reprogramaré mis actividades congresales. Debo, además, subrayar que no comparto la posición del gobierno ni la decisión de la mesa directiva respecto al duelo nacional programado con todos los honores para el fallecimiento de Alberto Fukimor quien fuera condenado por graves delitos vinculados. Ok, eso no viene al caso. Sí le doy la razón a Ruth Luque en lo que corresponde el tema de que es duelo y se respeta el duelo porque hay un dolor ajeno. Hay un dolor ajeno. O sea, la cantidad enorme de gente que ha estado ahí nos puede borrar. Igual que no puedes borrar que el día 11 de septiembre murió un condenado por violación de derechos humanos o por asesinato o por secuestro. Igual que no puedes negar que murió alguien condenado por corrupción. Igual que no puedes negar que murió alguien que convirtió al Perú casi en una autocracia en unas manifestaciones expresas de dictadura. Tampoco puedes borrar lo otro. No, no puedes borrar lo otro. Allí había una enorme, enorme cantidad de gente. Hoy, antes de las seis de la mañana, ya habían diez, veinte, treinta, cuarenta cuando estaba hablando Vanessa Rubio con una información en vivo. Bueno, esa es gente que tiene un recuerdo de Fujimori. Te gusta, no te gusta, te parezca bien, te parezca mal. ¿Qué? No puedes decir a mí Fujimori me parece un desgraciado, maldito. Por tanto, nadie debe llorar. Hermano, hasta que te parezca mal Fujimori te entiendo perfectamente. Pero nadie debe llorar. Eso es un asunto que no está en tu mano. Gente que llora su muerte, que siente su muerte y que por supuesto ayer ha estado ahí. Y esa es otra verdad que no se puede borrar. Los hechos objetivos no se pueden borrar. Y creo que cuando pasen el tiempo, ahora que ya Fujimori no está físicamente, podremos aquilatar mejor entre lo bueno y lo malo que hizo el expresidente Alberto Fujimori. Lo he dicho ayer y lo digo hoy. Para mí, en mi balanza personal, subrayo, en mi balanza personal, no es la tuya. Y tampoco puedo imponerte lo que yo creo. En mi balanza personal pesa muchísimo más lo malo. Pero hay en mi balanza el otro. Sí, claro, hay cosas que sin ninguna duda hay que reconocer. Pero el juicio de la historia y el juicio de la justicia es así, es una balanza. Y pones que pesa más. Y para mí pesa más lo otro. Son las 6 de la mañana con 46 minutos. Voy a abrir línea telefónica. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!